A chave La clave Chave Clave A chave La clave A mochila La mochila 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 A mochila La mochila O pente El pene Pente Pene O pente El pene A bolsa El bolso Bolsa Bolso A bolsa O garfo El tenedor Garfo Tenedor O garfo El tenedor A cartera La cartera 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 A cartera La cartera A colher La cuchara Culier Cuchara A colher La cuchara A cadeira La silla Cadeira Cilla A cadeira La silla A faca El cuchillo Facca Cucillo A faca El cuchillo Abusa La bolsa 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 A bolsa La bolsa O cadeado El candado Cadeado Candado O cadeado El candado A lanterna La linterna Lanterna Linterna A lanterna La linterna Óculos Las gafas Óculos Gafas Óculos Las gafas O pincel El pincel 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 O pincel A caneca La taza Caneca Taza A caneca La taza A madeira La madera Madeira 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 A madeira La madera O farol El faro Farol Farol Faro O farol El faro A lata La lata 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 A lata La lata O facão El machete Facão Machete O facão El machete A latinha La lata Latinha Lata A latinha La lata El machete El machete El machete El machete Gracias por ver el video.